Una unidad secreta dentro de la Policía Nacional, asesorada por colombianos y estadounidenses, hizo un escaneo de los expedientes de los policías que posteriormente fueron trastocados o destruidos. Esto ha confirmado fuente de la entidad armada. Este archivo secreto es más completo que el digitalizado por el exministro de Seguridad, Arturo Corrales, entre el año 2003 y 2014 y representaría otra fuente para que la Comisión Especial de Depuración Policial tenga acceso a documentos que le sirvan para certificar la idoneidad de los miembros de la carrera policial. La unidad que hizo el registro digitalizado es un grupo de contrainteligencia que existe en la Policía Nacional.